Este es el picadillo, señores, apestoso con pescado de presa que le venden al cubano. Mira este reporte. Bueno, ya tú viste que hay un chivatón en la escena, oíste el tema de conversación, es tipo todo eso de la seguridad, todo eso, tú vas a poner un pie ahí y ya te lo van a cortar, ya todo eso, y la vieja le dice, ay, mi hijo, ya estoy jubilado, ¿qué me van a hacer que no me hayan hecho? Porque parece que es la vieja la que estaba filmando eso, pero siempre donde hay un cubano libre hay un cubano esclavo al lado, que es como el cangrejo que te ala para abajo. Donde hay un cubano libre que quiere hacer una denuncia, que quiere mostrar la verdad, que quiere protestar por algo. Hay otro cubano al lado, cuidado, cuidado, muchacha, no te busques problema, no te busques, porque por eso han formado al cubano para neutralizar al cubano. Siempre hay un cubano cerca que te quiere neutralizar. Mire usted. El vómito que le están vendiendo a la gente como picadillo. Dime, dime de verdad, productor, mira eso. Ahí mismo se ve los contrastes de colores. Hay partes verdes, hay partes más claras, hay partes más oscuras. Dime sinceramente si tú vas a un mercado. En cualquier país donde tú vives y tú compras un picadillo esto. Dime, dime si tú te comerías esto. Vamos a ver la otra parte, la que está, que todavía no han envasado. Y dime si eso puede ser o parece picadillo. Tú has visto un picadillo eso. De esa manera, ¿dónde están los pedazos del picadillo? Porque ¿qué es picadillo? Como pedacillo, ¿no? Tú picas una cosa grande en pequeños pedazos. Ese es el picadillo, como un acerrín gordo de la carne. Ahora, ¿dónde está la carne? Dime qué carne es amarillo verdosa. Color violeta claro. ¿Tú has visto una carne que sea de ese color? Mira la paleta con la que se cogen. Eso no es rojo, ni es rosado, ni es colorado. Eso es una cosa blanco con verde claro. ¿Qué es eso que está ahí? Bueno, es que ni las moscas. Si te fijas en las moscas, hay un dato curioso. Las moscas están arriba de la nevera, pero no le entran al picadillo. Ellas como que dijeron, ¡eh, llegó el picadillo! Y fueron a oler. Y están oliendo las moscas, pero no se deciden a entrarle al picadillo. Está ahí, no a tortillas. Inventando. Mira, estas son las inversiones del país que muestra la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Y vamos a ver una gráfica para que usted vea en qué se invierte más en Cuba, para que ya dejes de hablar porquería. Usted no es solo ciberclaria y comunista, usted es un habla porquería. Y no importa que tú me digas a mí lo que te dé la gana. Yo te estoy mostrando las gráficas de la ONEI, Oficina Nacional de Estadística de Cuba. No de Groenlandia, de Cuba. Si tú dices que la Oficina Nacional de Estadística habla mierda, bueno, es tu problema. Para la gente que dice que a pesar de las dificultades del país, es un esfuerzo inmenso para invertir en educación, en salud, en tal señores. Desmitifiquen eso ya. Panamá, Costa Rica, República Dominicana. Cualquier país invierte más en educación y en salud que la República de Cuba, que es la que tiene eso como bandera. Mira las inversiones en que son comunistas. No le estoy hablando a mis seguidores, a mis detractores. Comunistas, miren para acá. No tiene audio. Ok, míralo aquí. Míralo aquí para que ya si tú de verdad eres tan puesta que en el aire las compone, es para que tú cojas ahora mismo. Y le caigas a patada por las nalgas a cualquier dirigente que te pase por el lado. Aquí están divididas las inversiones. Mira desde el año 2015 hasta el año 2022. El mes que más invirtió fue el 2020. Pero mira el 22. Dime qué justifica esta inversión para que tú te des cuenta de por qué no tienes comida, por qué no tienes agricultura, por qué no tienes ciencia, por qué no tienes educación. Míralo aquí. Vamos a coger el mismo año 2022. Mira la diferencia de inversión en hotelería. En hotelería que califica como servicios empresariales, actividades inmobiliarias. Mira qué cantidad de dinero versus nada que se invierte en educación ni en ciencia, en salud, otra porquería, en agricultura, otra porquería que tú ves a todos los dirigentes partiéndose el brazo en Cuba. Hay que redoblar los esfuerzos, hay que ponerle más a la agricultura, hay que sembrar comida, hay que hacer. Pero si no hay tractores, no hay combustible, no hay inversión, no hay maquinaria, no hay nada. No puede salir de la tierra nada. Entonces mira cómo es la diferencia de inversión en Cuba. Ahora comunista, cómo tú me explicas esto? Cómo tú me explicas esto? Y bueno, para que me lo expliquen, vamos a ir poniendo el link, por favor. Vamos a ir poniendo el link para que usted a ver si usted le ve lógica a esto que estoy viendo yo aquí. Me encantaría que entre el Mesías para que nos explique esta gráfica. Mesías, explícame todo esto ver. Conéctese, por favor. Conéctese, por favor. Pero me gustaría, productor, antes de ir a los conectados, vamos a ver. Esto es un video, me imagino lo de otro o es escrito. Un escrito. Después te voy a hablar de otro Rivero que confiesa depresión, angustia y alcoholismo, pero defiende al ogro que lo defenestró y lo llamó indigno. Todos ellos padecen del mismo síndrome de estocolmo. Robaina, Otto, Hassan, toda esa gente le padearon la nalga, pero bueno, ellos siguen defendiendo. Ah, y están todos locos, alcoholizados, viejos, hechos talco. Conéctese, por favor. Y le recuerdo a todas las personas que quieren vivir en Kentucky o Tampa o alrededores que estamos trabajando con la mejor realtor de aquella zona. Mi querida Dolly. Dolly, que es una persona dulce, profesional, que te lo explica todo, que te va a buscar el financiamiento, que va a ver si tú calificas para los programas para que pagues cero down payment. Va a tratar de sacar del vendedor los gastos de cierre. Todo, todo para que tú compres con la menor cantidad de dinero posible y probablemente sin tener que poner ni un peso. Calificando solamente para todo. Llama al 502-541-24 y vive felizmente con espacio, con finca, con todo en el país más maravilloso del mundo. Si tú quieres vivir en Miami, acuérdate que está nuestra super mega realtor, mega plus, mi querida Patricia, realtor personal, con que ya volvimos a las andanzas y estamos mirando cositas. Y no solamente si quieres comprar. Si quieres vender tu casa, Patricia tiene ya calificados a los clientes que va a conectar al que quiere la casa con el que quiere vender la casa y ya se hace el trámite ahí mismo y todo el mundo sale feliz y todo el mundo sale contento. Si quieres, incluso me han estado llamando gente que quieren propiedades para Airbnb, ok? Que yo estoy ahí haciendo remodelaciones y cosas. Tengo ya la licencia para hacer Airbnb. Puedo sumar más propiedades y todo. Si estás buscando un apartamento en los calles, una casita, un lugar con marina, con mar, un lugar con patio, un apartamento en Hayalía, que es donde más se le está haciendo dinero a todo ahora. Todo, todo, todo lo tiene Patricia en su portafolio. Llámala y te lo va a explicar todo y vas a poder comprar porque sí, porque sí, porque sí, porque es así. Bueno, ¿tenemos conectado? Me avisa cuando conectemos a las personas. Me avisa cuando conectemos a las personas.